he sido conoceremos este juego muy aclamado por muchos de ustedes llamado nova 3 qué tal android espero que estén muy bien y bueno acá les traigo lo que es el nova 3 este excelente juego de arcade de acción uno de los mejores juegos disparos la verdad cuenta con unos excelentes gráficos y está bastante genial así que bueno muchos de ustedes me lo han pedido así que se quise los traje así que como siempre vamos a descargar los datos y la apk la carpeta de los datos lo vamos a mover la ruta android obv como siempre acá está la ruta sdk memoria interna android obv instalamos lo que es la apk los datos pesarían aproximadamente unos 2 gigas con 2 es un juego bastante pesadito pero la verdad los gráficos son bastante bastante geniales así que bueno vamos a ver un poquito qué tal la jugabilidad bueno que ya estamos ya lo que es dentro del juego y la primera vez que dicen lo necesitan iniciar con 3g o con wifi lo que hace es es comprobar los datos como pueden ver ya además veces no hace falta el internet yo no tengo ningún internet y por esposo está funcionando normalmente no totalmente offline bueno aquí tenemos lo que es la parte del menú acá tenemos lo que son los botones para las configuraciones de sonido controles avanzados tratemos por ejemplo que la brújula le ponemos que sí ayuda para apuntar yo también y bueno el sonido los controles reiniciar aquí tenemos modo multijugador que necesitaremos lo que es una conexión a internet y lo que es el modo campaña de verdad está bastante elegante en particular me parece un juego bastante genial y muy bueno lo que son los gráficos y la jugabilidad está bastante bien ahí está ya tenemos para tocar la pantalla para continuar y aquí tenemos lo que es la interfaz de la pantalla como pueden ver aquí tenemos el botón para movernos y por ejemplo cuando nos movemos lo que es las manos y el arma también se mueven lo cual es un detalle bastante bueno ahora tenemos la opción para pausa acá tenemos la tienda militar tenemos para comprar nuestras armas y lo que son los objetos y reiniciar el punto de control el nivel y algunos ajustes etcétera no le vamos a reanudar aquí tengo que es para cambiar las armas que tengo lo que es una pistola se alcanza a ver bastante bien ahí tengo una arma un fusil de que tengo otra aquí tengo lo que son la parte de granadas con esta parte apunto la mira en esta parte dispararía como pueden ver ahí está vamos a dejar esta con este botón saltaría y con este botón mandaría lo que es un rayo pues también como para matar no así que bueno aquí nos va diciendo los metros donde necesitamos estar lo que es la guía ahí tenemos armas con lo cual también nos dan cuando no tenemos munición entonces entramos acá aquí le voy a dar acá y ya vamos a ver un poquito nos da una especie de leyenda que nos dice bueno si lo alcanzamos a leer desactiva el inhabilidad de frecuencia de los voltaeros no sé qué y ya pues empezamos a jugar la verdad el juego tiene una jugabilidad bastante buena está bastante 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 bueno así que bueno en realidad eso ha sido todo por este pequeño juego así que espero que les haya gustado espero que les funcione no olviden dejar su like al vídeo si les gustó no olviden también suscribirse al canal así que bueno nos vemos en otro próximo vídeo un saludo para todos